Mi nombre es Luis Baigua, el día de hoy que estamos festejando aquí en el Cantón Pujilé Estamos festejando las festividades de nuestro niño bendito Manolito Di Cinche en compañía de todos los disfrazados, en compañía de nuestro prioste y en compañía de acá de nuestro yura, como es el yura de Reymoso Coménteme, ¿quién es el yura de Reymoso? Acá, nuestro marjito Suntazi, ya estamos en momentos avanzados pero está con todo el niegue, con toda la devoción para poder compartir con la familia pugilense ¿Cómo se siente de tener esas tradiciones aquí en el Cantón Pujilé? No, pues muy bonito, muy contento de ser parte de estas festividades tenemos una gran historia de nuestro niño bendito, una historia de nuestros ancestros y vivimos, compartimos de acuerdo a la historia que tenemos con nuestro niño bendito ¿Cuántos negritos tenemos? Bueno, ahorita estamos contando con aproximadamente 7 negritos ¿En este momento a dónde nos estamos dirigiendo? Estamos dirigiéndonos ya a la casa de nuestro prioste a la cual nos ha invitado después de la visita que tuvimos en compañía también y en cambios entre disfrazados y estamos dirigiéndonos ya a la casita de nuestro prioste ¡Tres alegrías! ¡Prioste! ¡Alegrías! 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 ¡Prioste! ¡Alegrías! 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 ¡Alegrías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!